Listos para la comisión de esta mañana desde Ciudad Universitaria, nos encontramos en el campo número 4 para este encuentro de la Liga Juvenil, de la categoría juvenil de la UNEPA entre los Pax de Coapa y los Coyotes de la UNAM. Ya vemos en el centro del campo, están listos los capitanes de ambas escuadras, también la planilla de árbitros, vemos como capitanes de Coyotes al número 22, quien es Fernando Emilio, el número 96, quien es José Francisco Guzmán, el número 4, Miguel Islas, y también los capitanes que vemos ahí de Pax, entre ellos el número 71, van a echar el volado para ver cómo van a iniciar las acciones. Esta es la tercera fecha del juego, justamente de la Liga Intermedia, la tercera fecha, los Pax acaban de venir, de una derrota de la Secretaría de la Defensa Nacional, pero bueno, todo está listo, hay ánimo en las tribunas, los Pax vienen confiados, fue una semana de carriento duro, una semana en la que los coches, pues, apretaron sueltas, vieron que se está haciendo mal, que es lo que se debe por empezar un buen juego, sobre todo, que estos jóvenes se diviertan, que estos jóvenes se poten de lo que es el deporte de las taclaras, en un ambiente familiar, que son de las corras, justamente, todo está listo, la clásica formación de los Pax, para la patada del equipo. Un buen encuentro, un buen encuentro, todo está listo. Y esa guita, aumentando, y viene la patada. Pase hasta el fondo del camino, la toma, el número de tu pieza, prácticamente en la línea, en la carrera, por el centro. Abanjo al baño, un bloqueo, un bloqueo. Abanjo al baño, un bloqueo. Buena suelta, muy cierto, muy cierto. Fue buen bloqueo, ya había tocado el alejío de la hierba, un número 40, es que este, número 11, 5 en la línea, 53, 45. Movimiento del número 15. Corre el albergue, en el baño, engaño, pase largo, allá va el pase. Número 15, va el pase, un pase, un pase. de aproximadamente 25 ganas es completo el intercambio de campo que será realizado por el número 89 Rafael Mendoza el listo Rafael Mendoza en la cola de valores centrado, viene la patada sin problema alguno es bueno por el centro así que el número de los noches desde el 50 a 30 ahí está la patada y ya va a trazar el 5 ahí viene el espeje para llevada es tomada la soltó el el receptor ahí va desateado desateado finalmente llega a la pata y aproximadamente llega a 19 de 20 hasta el 5 en los controles ya se dice el año 2018 Marquita González corre es detenido rápidamente por la defensiva no la dejaron incluso perdió a aparecer una 5 ya van a tocar ya van a tocar bien tenía el pase hacia por se le fue de las manos balón tocado es balón cachado la verdad es detenido finalmente después de la intersección en la llave de la llave complicaciones de la defensiva de Serrín entrega la carrera una atracción nuevo defensiva la línea en el conjunto de los controles y ahí está la anotación ahora se convierte en el número 22 firmando el número 0 para poner el marcador 3 sesantes del número 89 de los coñotes Rafael Mendoza el baño es centrado la patada es buena no es cierto Rafael de este punto donde yo estoy lo vi por bueno pero los oficiales van a pasar nuevamente la patada de los coñotes y los caras van a la próxima el apoyo también es importante en los tribunales con sus equipos listo ahí viene el pecho de la patada se va por la banda a la derecha no de interno de la altura 2 y la gente es de Camilo de Chilos y la izquierda 35 de su proyecto de la gente luego de estos luchas así que vamos con las acciones ya está todo listo ya está vamos con los comandos ahora ya carrera directa por el centro recién en apenas gana una llave va a ser segunda oportunidad y unas nueve horas de avanzar y las tres buscaba al número ocho de paz ahí está el centro Viene la patada, patada corta Va a ser tomada en la hierra 43 Ya viene, hay un pañuelo Ya se marcó por patada Seguramente podrían ser Bloqueos ilegales por parte de la ofensiva Esperemos a lo que va a ser oficial Dos pañuelos, dos castillos Patada, patada corta Va a ser tomada en la hierra 43 Ya viene, hay un pañuelo Ya se marcó por patada Seguramente podrían ser Bloqueos ilegales por parte de la ofensiva Esperemos a lo que marque el oficial Holding Algo inesperado, un holding por parte de la 49 Hay pañuelo El coach de Coyote se quejaba En una mala interpretación del castigo Por patada, y es por ello que le marcaba Una actitud de cinturidad que no generó ningún coño Y no generó ningún castigo Allá va Coyote, sin su primera oportunidad Viene el pase, pase descarado Hacia el número 11 Allá va, lo voló un poquito Debe el número 14 Gracias del lado derecho Centro, nuevamente pase Desbloqueado en la línea Gustavo al receptor Depensiva 53 Engaño de carrera Y es detenido Ya viene la patada Muy corta, muy corta Ni 10 yardas Deja montar el balón Avanza Hasta la yarda Es tomada por Pat Fútbol Error Nuevamente la defensiva 53 Con 3 Allá viene el centro Es carrera directa Allá va el corredor 5 yardas Avanza Y es detenido Estas rotaciones Tenemos la oportunidad Ahí está el centro La hace persona Por la banda Por la banda Es detenido Defensiva 53 Con 3 En marcha Acá vienen Las acciones Listo el pase Al centro Lo tenía el número 88 Y está el centro Viene pase Lo está buscando Allá viene el pase profundo Al número 1 Es completo Anotación Por parte de Coyotes Pase completo Por parte de Alan Andrés Mariano Malagón La dupla 17 1 Logra el pase Y es anotación Nada pudo hacer El defensivo El profundo Se quedó corto De punto extra Por parte de Rafael Mendoza Ahí viene la patada Veamos que marca Los oficiales También lo falló Falla el intento De gol de campo Veamos que tienen preparada Esta ofensiva En esta nueva serie Ahí viene la patada Del número 89 Rafael Mendoza Recibida por el número 16 En la yarda 37 Canza Prácticamente 6 yardas Ganado Verá Por fuera Intentando ganar yardas Pierde inclusive Tienes un paso Tienes un paso Tienes un gira Al retiro ¡Ahhh! Quedó un poco largo El recibido estaba solo El número 40 El número 40 De los Coyotes Vamos por el lado atrás Criacho Este lado derecho Engaño de carrera Pase dentro Pase dentro A punto de ser interceptado Bueno Ya viene el centro El empateador ¡Oh! Apenas se lo controla Luego va a sacar la patada ¿Qué es? ¡Ah! Tocada y es balón Balón mido Eso es fútbol Es fútbol Y van a recuperar el balón ¿Qué nos dice el oficial? El balón terminó en la yarda Freyton Fútbol Balón entregado al fullback Detenido atrás Y allá el árbitro marca un pañuelo Veamos de qué se trata Sí Holding por parte De un linero ofensivo La jugada va para atrás Primero Y en el pase Al centro del campo Logra el número No lo había logrado Tocada De derecho Defensiva 52 Centra del balón Engaño ¡Oh! El balón un poco alto El pase para nadie Incluso tenía Gol de gemelo En el centro Pase Pase largo Allá va Allá va Va a ser interceptado Sí Interceptado Y es detenido En la intercepción En la yarda Número 5 Personal ofensivo Lo expulsa el árbitro Gol personal Ofensivo Dos jugadores expulsados Por gol personal En la sección Cambia la defensiva 52 Habiendo solo En la carrera Por el hueco Es detenido Atrás Pierde Recordemos que ya Dos jugadores Fueron expulsados Y viene el juego Viene el pase largo Buscando el número uno Es más alto Lo completa Y se va a ir En la 40 En la 30 Llega la hierba 20 Esta es la hierba 10 Anotación Pase completo Por el número uno Alan Andrés Mariano Malagón Quien pudo vencer al defensivo Sobre todo Al pase Del coreback Este número Ahí viene la pasada ¿Qué dicen los árboles? Esta vez Fue buena El punto Mar 23 a 0 Por lo que esta mañana En su lado universitario Acá viene la pasada Estomada en la yarda Número 15 Ahí viene la carrera Por el centro El detenido El jugador En la yarda Número 27 El disparo Ya ve el disparo Justamente El coreback Tiene que hacer Tercacional Por el centro Llega Toda Logra Zapatos Dos tacheadas Finalmente Detenido En la yarda No va a despedir Aferno Un 4 No está Un 4 Un 4 Pero no apunta La gente Tercercacional En toda Va a correr Y en el defensivo Haciendo en un vuelco Logra avanzar 2 disparos Vas al centro Número 89 Lo estuvo en sus manos 4 Estativa Corre La clase personal Corre por el centro Avanza hasta la yarda 46 En el campo de coyotes Muy grande 10 Termina 90 Defertil Otro disparo En el centro Otro Llega Por el centro Y va a ser Nueva personal Por parte Al fórez Y esta vez Apenas Y logra avanzar Un 4 Decisión Podría ser Una interferencia Defensiva Defertil 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 Vamos Entonces En el centro Defertil La picha Justamente Gallada Que salto Lo hizo 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 Este Corredor En la yarda 30 Defertil De nueva Cuenta Optativa Allá va La ficha Del número 44 Ey Que carrera Del número 44 El número El número El número El número La tiene que hacer Sazonar Y apenas Y barba Van Cuapas Como se están En zona Rota Listas Para Contar Ahí viene el centro Fue corto, tenía solo el receptor Y fue muy corto, pase incompleto será Carrera, bien Balón suelto Balón suelto, recuperado por Coyotes en Allá Arbados Carrera de prueba La hizo personal y llega hasta la larga Listo a parar a toda la costa Tiene tiempo para la, lanza su pase Atenía el número 22 Para el Listo Listo Atene que hacer la personal y Coyotes Corre, pero le cierran todas las vías Y se la deja en la carrera por el centro El número 22 Toma la banda y se va a ir cae la 50 La 40, la 30, la 20, la 10 Es sacado al filo de la yarda, 12 El número 22 Después de La pitula oficial Vamos A la segunda mitad de un marcador abultado 26 a 0 a favor de los Coyotes Pax a nadar contra corriente Siempre es posible, allá viene la patada Toma el balón En la yarda, 15 Viene la carrera por fuera Buscando la banda del lado derecho Hasta ahí va a llegar este jugador En su carrera En esta ofensiva A buscar puntos de espalda Daño de carrera Por el centro de cuerda La hace personal Llega hasta la yarda, 40 Una muy buena carrera En el centro de cuerda 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 Ahora sale la jugada Ahí está el pañuelo El pase largo Es jugada gratis para los Pax Pase incompleto Nada para nadie Pero hay un castigo Da 5 yardas a los Pax Jugada regalada La carrera de apenas 4 yardas Para colocar La nueva escapacidad En el pase al centro Interceptado Intercepción del número 29 De los Coyotes Bruno Bedoya Villalobos Hay también un castigo a la par Por parte de los Coyotes Se va a aplicar Pero no deja de ser Pase interceptado Para los Coyotes A su cuarto Ahí en el centro Deja el balón en el corredor Pero si no va a avanzar Un par de yardas A ver, ahí en las acción Muy bien Por tanto En el centro En el centro De nuevo le entrega A su corredor Se va por el centro Tababra Empuja Solo con 5 de 2 yardas Pero ahí hay un castigo Seguramente se va Y por el personal Esa es la falta Del defensivo Así es En automático Y es la joda Saca el balón Lo centra Lo entrega nuevamente A su corredor Así Es detenido Una yarda atrás Será a la izquierda El balón es centrado De nuevo entrega El corredor por el centro Repiteando la misma jugada Que les está dando yarditas Un par de yarditas Y logra El 50 59 La dificultad De verdad Es Coyotes Pueden hacer Continuar con la misma Con lo que esta vez Hace personal La picha Fumbo Balón Lo recupera El corredor número 17 Van a perder yardas Nuevamente balón suelto No Parque el oficial Allá Quiera balón muerto Balón Entra la patora Del espejo Ay pañuelo Formación ilegal Ofensiva de los coyotes 12 jugadores Ahí viene el centro Viene la patada Llevada La dejan votar Dejen la votar Es lo mejor Dejarla votar Que vote Que vote Que vote Van a quedar En su yarda Número 9 Los Pats De ahí iniciarán Las opciones En esto La comunicación De fuera De abajo Listo el centro Un poco de alto Hacer pase Ahí Se estorbó Prácticamente Casi no vemos Cambios En la ofensiva De Pats No vemos cambio En su Back ofensivo Acá son corredores El que sale Se mantienen Centro llevado Ahora va Buscando Receptor Ahí lo tenía Solo Para poder avanzar Y lo detienen Es Sefti Es detenido En la zona De la habitación Sefti Dos puntos Para los Para los de casa El marcador Se pone 28 a 0 Con este Sefti De dos puntos Y Los Pats Tendrán que Aún así Regresar El balón Checa por su Allá viene La patada Hasta el fondo La recibe El número 23 En la yarda 20 Allá viene Por el centro Buscando bloqueos Buena tacleada Lo paran En la línea 45 Y desde ahí Dos tiras Y dos no imbajes Cuatro profundos Cercos Tenía jugadas Por el centro Carrera Este número 22 Intentó hacer lo posible Pero lo defiende Una yarda atrás Pierde una yarda Busca la taca Cercas Por el lado derecho Centro rival Va a ser escalado Allá va el pase Al número 15 Y lo va a completar Se llega desde el principio No hay profundo Que lo pudiera alcanzar Y ahí está la anotación De los coyotes Ya lo decíamos Empezaron a jugar Contamadoramente Jugadas por tierra Por el centro Trayendo a los embajos Bajando a los profundos Y de pronto Viene una sorpresa Lo dieron Se le dificultaba el centro Ahí viene la patada Y lo marcan Es buena Es buena Quedan en los parques Para hacer algo Allá viene la patada Es profunda Va a entrar hasta la zona de anotación No hay regreso de patada 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 y suena el número 12 no y suena el número 12, no, y suena el número 12 y suena el número 12, 144 y suena el número 12, bien el centro y suena el pase al centro bien, buena maniobra buena tanteada, le dio este receptor logra con despejar entregar el balón de nueva cuenta de los coyotes y suena el centro y ahí viene la patada, una patada prácticamente rasa, da un bote, la deja pasar el número 22 la toma, se arriesga a tomarla y allá va el regreso de patada corre lateral por el campo se encuentra, vuelve a zafar hasta aquí a la vez, fue buena finalmente es detenido en la yarda número 30, ese jugador número 22 bien el centro, balón entregado a su corredor avanza avanzó hasta la yarda número 43 lo entregamos, decíamos hace rato jugar conservadoramente las carreras por el centro están abriendo los vuelos una buena carrera que había sido de aproximadamente 12 yardas se va para atrás por ese castigo por el lado izquierdo y viene el centro rola, va a hacer pase no se puede plantar va a tener que ser personal y así la decide y así lo hace corre por la banda llega hasta el filo de la yarda entra el balón su pase descarado tiene tiempo ahí está lo conecta tenía el balón conectado en su número 30 de las manos veamos que marca el oficial hombre inelegible en zona de pase por parte de los coyotes el castillo es declinado pierden la oportunidad será cuarta oportunidad movimiento por parte del sector número 80 ajusta la defensiva viene el pase es un pase descarado ya va al centro es completo por parte del número 89 que logra sacarse en la taclerra y sigue avanzando se les va a los defensivos van a 30 llega hasta la yarda 20 en la yarda 10 es detenido finalmente al filo de la yarda en la zona número 6 donde coloca el oficial el balón primero está el centro aquí está la carrera el sol de la atracción la centro final por la segunda 7 allá va ahí sale la línea por el centro hace un corredor es detenido en la hierba número 23 a la derecha y el receptor cuadrado 8 hace un switch grande por el sector hacia la izquierda el centro fue alto el pregale el centro balón suelto balón suelto balón recuperado por los Paz balón recuperado por los Paz grado del centro el centro el centro el centro el centro el centro ya ganó el campeón se puede superar el valor con un fútbol allá va el juego va a ser seguido con dos de rejas se arriesga termina saliendo en la guerra nuevo se la van a jugar los Pats van por todo no quieren quedarse en el campeón van por todo 46 vieron la decisión van a despertar los Pats balón picado se la tiene que jugar el pateador la llave va a correr los carreras con todo el frente al defensivo prácticamente sale el palón suelto vamos a ver quién lo recuperó por ahí el piso termina el juego así está por terminado el oficial ya no hubo más acciones termina el partido ganan los coyotes de la universidad 36 a 0 a los Pats de Coapa un buen juego lamentablemente por esa acción que generó la lesión de esta joven Regina y ahí está el fraternal saludo como debe de ser después de un encuentro fraternal saludo entre ambas escuadras dándose la mano felicitándose abrazándose incluso hoy vemos a dos jugadores que se dieron fraternal abrazo seguramente son amigos fuera de la cancha aquí son rivales pero ahí está los mejores deseos para ambos vamos a media temporada fue la tercera fecha coaches también estrechan las manos triste por la lesión de esta jugadora ya al final prácticamente del encuentro y así terminan las acciones de este juego de categoría intermedia entre los Pats Coapa y los Coyotes de la universidad y por supuesto a rendir tributo al rival a rendir tributo al otro equipo a brindar una merecida forra una merecida forra para la tribuna y ese aplauso que escuchan ustedes es para Regina y por supuesto para ambas escuadras que hoy lo dieron sobre el mercado el marcador que lo escuchábamos 36 a 0 a favor de los Coyotes de la universidad y escuchamos las forras vean vos equíles una, dos, tres y dos y dos y dos y dos y dos y está la forra de la forra para Regina para la paz una, dos, tres y dos y dos y dos y dos y dos un deporte de campeonación un deporte rudo pero un deporte de campeonatos así es como ambas escuadras se reconocen en el campo y se reconocen con sus tribunales ¡Golá! ¡Familas! 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 Ahora vemos justamente a la triñu de los patos de Coapas Chimblouba, 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 Jimblouba, y hacido cronfrón. Unida, 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 unida. Estos jóvenes, estas mujeres, que no se lo dejan en la universidad, se dejan con estos chicos, en las universidades de un país, en estas escin crowd, que lo dan uns die�i Нет, todo por sus colores, por sus colores, ese gris, ese azul y ese rojo de los PADS. Felicidades para ellos este día. Se unieron por la cara al sol y por supuesto nuestros mejores deseos para Regina, a nuestro número 18 para que pronto esté bien para que pronto pueda volver a entrenar y le haremos de nuevo a cuenta en la cancha así llegamos al final de este partido y de esta transmisión recordando el marcado 36 a 0 Coyotes Universidad Vence a los Paz de Coapa el domingo, muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión de esta primera media nos escuchamos y nos vemos el próximo fin de semana es un reencuentro de los Paz los dejamos, disfruten su domingo disfruten la familia tenis misiones para todos nos vemos y nos escuchamos el último fin de semana José Manuel Salinas el próximo fin de semana David Eduardo buen domingo y buenas tardes 1, 2, 3 Goya, Goya Cachuca, churra, la Cachuca, churra, la Goya Universidad gracias chau compré保С Maintenes chicos chau Gracias.